Esto es para todos los que no me quieren, las dolidas y los dolidos en My Cosmetic Surgery. Cuando me enteré que era la diosa dije, Dios mío, ahora sí voy a aprender cómo tener una papaya de 40 libras. Hijo, pero eso no es por aquí, pero siempre estás en lo mismo, vas a llegar tarde, ¿y ahora cómo hacemos? No me enteres, que me estoy guiando, que estoy perdido, estamos a caballar, estoy perdido. ¿Pero para qué existen los GPS, Rey? Mi esposa ahora va a lucir bien, se va a ver bien, va a ser una caña, como dicen los cubanos, pero yo soy rellenado. ¿Y los 40 libras? ¿Quieres hacer algo con eso? No, 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 no me toques las 40. Por favor, gracias. Es ahora, mira, cuando hay que medirse la griega. Ahora, la cosa que te enfoca cuando ves a la diosa es que ella es obviamente una persona muy flavorful. Ella tiene hambre, hambre, tiene ese tipo de cuerpo. Ella quiere los brazos, quiere los brazos, quiere los brazos. Ella quiere ser extravagante. El caso de la diosa fue un caso particular que duró bastante largo, 6 horas, y usamos anestesia general. Cuando yo me escapé, ese día yo lo recordaré como algo que yo sé que nunca voy a olvidar. Pero yo tenía que tomar esa decisión porque tenía que salir de un maltratador que verdaderamente sufrí mucho. Creo que es lo que más me ha marcado en mi vida, en toda mi vida, los golpes de José Luis Cortés. Cada día en mis sueños, te veo, te sento. ¡Hola, muchachas! ¡Echa para acá! Vamos a hacer los laboratorios y vamos a firmar el chat del paciente. Pero primero les voy a dar un tour con la clínica porque esta ya va a ser tu casa. Ok. Aquí vas a entrar de una manera y vas a salir de otra. Nueva, mi amor. ¡Vamos, padre! Espectacular, por favor. ¡Freddy! ¡Oye, Freddy! Acuérdate, la pista está buenísima. ¿Qué te pasa, chico? ¡Oye, no sabías hacer duro, ¿me lo viste? ¡Tu maletín! ¡Dime, mamacita! ¿Cuál es el padre que te gusta? Dianely fue siempre Dianely en toda su carrera musical y llegó a llamarse Nelly en un momento determinado en la adolescencia en su carrera musical. Ella se convierte en la diosa cuando se cansa de todos los golpes. Cuando ella se cansa de ser aquella muchachita educada, buena onda, querer agradarle a todos, ella dijo basta ya y se convirtió en la diosa, en una mujer fuerte, una mujer que le importa un carajo lo que piensen de ella, en una mujer que dice lo que piensa. Ahora yo no voy a gritar ¡Ey! Ahora digo ¡Fuck you! Con Dios, Dios delante y Michael Metisoyer.